Desde la Plaza España, aquí en Santo Domingo, hoy nos extraviamos en República Dominicana. Partiendo desde Lima y haciendo una breve escala en la ciudad de Panamá, y luego de dos horas sobre el mar Caribe, arribamos a Punta Cana y damos inicio a la principal capital colonial de América. La ciudad de Santo Domingo está situada sobre el mar Caribe, en la desembocadura del río Osama, conocida por ser el lugar del primer asentamiento europeo permanente en América y por ser la primera sede del gobierno de la Corona de Castilla en el Nuevo Mundo. Y tarde o temprano, el río siempre se cobra lo que era suyo. Un día de estos, el río va a volver aquí, porque este es su cauce original. Ahora el palacio de Diego Colón, que fue el hijo de Cristóbal Colón. Él vivió aquí, mandó a construir esto en 1511 y fue considerado como el primer virreinato de América. ...por la maleta. ¿Por qué ese alasco muy popular en Latinoamérica? Es porque obviamente en esa época la clase, la jerarquía, no se marcaba porque yo tengo propiedades, porque yo tengo dinero de propiedades, sino también la forma de vestir de la gente. Y pues por ende, el que mejor vestía era considerado de mejor clase. Pues por ende, esta gente que era bastante estudiante, vestía de mejor, lo único que para las pobres mujeres, que la cocina no era parte del palacio. Pero cuando esto se convierte en museo, se trajeron todas las piezas de la cocina, porque ya no se iba a poner leña. Obviamente sí, estas son las piezas que se utilizaron todo el tiempo para hacer los alimentos. Hoy en día, el Museo Alcázar de Colón muestra 22 estancias conservadas, de entre las 55 originales, que puedes recorrer descubriendo las decoraciones de las distintas salas, con mobiliario y elementos decorativos fechados entre los siglos XIV, XV y XVI, y que dan muestra del estilo de vida del XVI al XVIII. La remodelación que muestra hoy en día, fue realizada entre 1955 y 1957 por encargo del gobierno dominicano, y fue llevada a cabo por el arquitecto español Javier Barroso. La Plaza de España, o la Plaza de la Hispanidad, es un punto de reunión muy popular en la ciudad, y está rodeada de una gran variedad de restaurantes y terrazas al aire libre, un lugar popular para organizar conciertos y festivales. Esta ingeniosa columna de piedra, fue la mejor manera de que los oficiales de la época pudieran saber la hora, en cualquier momento del día. Esta llama se encendió el 27 de febrero de 1844, y desde entonces se mantiene encendida, como símbolo en que Juan Pablo Duarte y el resto de la Trinitaria, lograron la independencia del país como estado soberano, con un cañonazo desde la puerta del conde, e izaron la bandera azul, roja y blanca de la República Dominicana. La Plaza de España, 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 La Catedral de Santo Domingo, más conocida como Catedral Primada de América, fue declarada en 1546 como la primera catedral del Nuevo Mundo por el Papa Pablo III, a petición del emperador Carlos V. Esta preciosa basílica menor está dedicada a Santa María de la Encarnación y su exterior muestra un estilo gótico con adornos renacentistas. Es importante mencionar que las condiciones sanitarias debido a la pandemia están siendo manejadas gradualmente por el gobierno para garantizar un turismo seguro. ¡Hasta la próxima, viajeros!